El idioma inglés es de expresa importancia en Latinoamérica, ya que el dominar este idioma constituye una gran ventaja a la hora de obtener oportunidades que de otra forma no serían tan asequibles. Por ello, sucesivos gobiernos en Latinoamérica, empresarios y familias han hecho diferentes esfuerzos e inversiones para que el número de hablantes siga creciendo. En el video de hoy veremos el top de países latinoamericanos donde el mayor número de hablantes del inglés están presentes. Puesto número 13. Perú. Se estima que el nivel inglés de la población peruana es baja en general. No obstante, Perú cuenta con un vasto atractivo turístico. Lugares como Lima, Cusco, Machu Picchu, entre otros, reciben miles y miles de turistas al año, por lo que no resulta extraño encontrar peruanos con un nivel aceptable del idioma inglés en sitios turísticos. Pero el extranjero que quiera ver sitios menos turísticos de aquel país haría bien en dominar cierto nivel de español. Puesto número 12. El Salvador. Pese a que el nivel en general del idioma inglés en El Salvador es bajo, en centros turísticos no resultaría difícil encontrar hablantes del idioma. Y cabe señalar el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno para mejorar el nivel de inglés de la población en general. Y además, la demanda de hablantes del idioma ha aumentado en el país debido al creciente desarrollo de la industria de call centers. Puesto número 11. Panamá. En su momento, durante la construcción del canal de Panamá, esto atrajo mucha gente que hablaban el inglés como lengua materna. Hoy en día, los panameños reconocen que hablar el idioma inglés es clave a la hora de competir para mejores puestos de trabajo y, por ende, mejorar su economía. Puesto número 10. Brasil. Sin duda, el nivel de inglés de la población brasileña ha mejorado. No obstante, aún se considera bajo. Pero el extranjero que se limita a áreas turísticas no tendrá problemas a la hora de encontrar a personas que tengan cierto nivel de inglés en el área. Puesto número 9. Uruguay. Un dato curioso de Uruguay es que, a diferencia de otros países de la región, las mujeres tienen un mayor nivel de inglés que los hombres. La mujer uruguaya tiene un nivel de 51.77, frente a los hombres que tienen un nivel de 43.31. Una de las cosas que ha impulsado el aumento de hablantes del idioma inglés en Uruguay es que el Estado define esta lengua como central en la educación. Asimismo, la generación de programas de entretenimiento intensivo de profesores y el acceso masivo a internet ha contribuido al aumento de las personas que hablan inglés en Uruguay. Puesto número 8. Honduras. En Centroamérica, Honduras es uno de los países con el mayor número de instituciones dedicadas al aprendizaje de idioma inglés. La oferta de aprendizaje de inglés está presente en casi la totalidad de los 18 departamentos del país, además de que la ley fundamental en Honduras establece la enseñanza del idioma inglés a partir del cuarto grado en las instituciones públicas. Puesto número 7. República Dominicana. La República Dominicana, siendo un país en el cual el sector turístico es fundamental para su economía, el inglés es inculcado desde muy temprana edad a los jóvenes por parte de sus padres. Además, el Estado Dominicano cuenta con un programa intensivo llamado Inglés por Inmersión, donde los jóvenes universitarios pueden estudiar inglés de lunes a viernes 4 horas al día por 10 meses. Cabe destacar el muy elevado número de call centers bilingües en el país y programas como el Summer Job, que permite a jóvenes dominicanos trabajar en Estados Unidos durante el verano. Puesto número 6. Bolivia. Ocupa el lugar número 46 de 100 países de diferentes regiones del mundo. Al igual que en Uruguay, las mujeres resultan con un mejor nivel de inglés que los hombres. Sin embargo, a nivel latinoamericano, los hombres registran una leve ventaja en el manejo del idioma. Puesto número 5. Cuba. A medida que paulatinamente Cuba se ha ido abriendo a la inversión extranjera, junto con la importancia del sector turístico en el país, el gobierno cubano ha tomado medidas para fomentar el aprendizaje del idioma inglés. Cierto nivel de dominio del idioma es requerido para poder graduarse de la universidad. Además de que la enseñanza del idioma inglés es obligatorio en las escuelas. No obstante, se presentan retos a la hora de impartir la enseñanza, como falta de profesores y recursos, pese a la alta demanda. Puesto número 4. Paraguay. Sorpresivamente, Paraguay ha aumentado su nivel de inglés hasta llegar al puesto número 4 de la lista. El Ministerio de Educación y Ciencias Paraguayo ha hecho grandes esfuerzos para estandarizar la enseñanza del idioma en el país, y con la ayuda del sector privado y la inversión extranjera. Puesto número 3. Chile. En Chile, el nivel de inglés es bastante bueno. Los hombres en Chile hablan en mayor cantidad y mejor que las mujeres, con una diferencia de 30 puntos, y se estima que el 72% de los chilenos poseen un dominio básico de la lengua. Puesto número 2. Costa Rica. Es el segundo país con mejor competencia lingüística en inglés de Latinoamérica, y cabe destacar que San José está entre las mejores ciudades con mejor dominio del inglés. El gobierno de Costa Rica reconoce que el aprendizaje del idioma inglés fortalece el desarrollo en tres áreas que estimulan la economía, el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. Puesto número 1. Argentina. En el dominio del idioma inglés en la región, Argentina se lleva la corona, y de hecho se estima que la ciudad de Buenos Aires está por encima de países como Suiza, la República Checa y Grecia. Todo esto se debe a que el estado desarrolló un sistema de formación de los docentes de idiomas en metodologías comunicativas, ya que se reconoce que la formación profesional de los maestros en el área mejorará el dominio del idioma de generaciones completas de estudiantes. Así como lo fue el latín en su momento, el griego y el francés, no cabe duda que el inglés es la lengua por excelencia a nivel global, y que su fomentación tiene un impacto directo en el desarrollo de una nación, y por eso felicitamos y animamos a que los diferentes gobiernos en América Latina hagan hincapié en sus políticas y propuestas para mejorar el nivel de inglés en la región. Hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like al video, y activar la campanita. Hasta la próxima.